Tenemos a Marínez Duarte, que nos va a decir cuáles son los accesorios que no nos puede hacer falta a la hora de llevar a nuestros hijos a la playa o a las piscinas públicas. Marínez, bienvenida. Gracias. Comencemos con el primero de ellos. Un tema tan, tan, tan importante. Bueno, nuestros chiquitos siempre tenemos que tener como mamás en nuestros bolsos los flotadores. Camisetas que tengan ya protección, asegúrense que ya tienen protección incorporada. Protegerles sus ojitos con lentes de sol y desde chiquitos acostumbrarlos. Nosotros serán el mejor ejemplo y aunque se los quiten, volvérselos a poner para que se acostumbren a... Para proteger los ojos de ellos, por supuesto. Veo aquí unos cauchitos para el cabello y me causa mucha curiosidad. Primero que todo, para proteger su cabello es importantísimo, pero también tener el pelo amarradito. Porque hay veces en las piscinas que hay filtros o drenajes que chupan y si no tienen la tapita, pueden jalarle el pelito e impedir que la niña salga al agua. Es importantísimo también los piecitos, ¿no? Y evitar que nuestro hijo o nuestra hija se vaya a ahogar, así que es importante eso. Amarrale bien su pelito. Vemos la protección solar que es fundamental y a veces embadurnamos nuestros hilos de protector solar, pero de pronto no se necesita tanto, sino se necesita la protección exacta. ¿Y cuál sería? Sensible para la piel, por lo menos 70 de protección. Aplicarlo media hora antes de que entren al agua y reaplicarlo cada hora y media después, sobre todo si sufran o se meten al agua. Qué buen dato, cada hora y media. También veo el protector para los mosquitos, para que no los piquen y sobre todo producen una alerta. En esta época es muy importante. Bueno, vamos a hablar de los alimentos. Se está haciendo sol, mucho calor. ¿Cómo los mantenemos hidratados? Es importante los alimentos que van a comer. Agüitas, juguitos. Tratemos de evitar lo que son carbohidratos, franes y comidas pesadas que les cause mucho sed. Las bebidas gaseosas, los dulces. Lo que son frutitas siempre son muy importantes. Tenerlas a la mano y llevarlas para hidratarlos. Acordémonos, Nelly no tiene que esperar, pedir agua y tener sed. Siempre hidratarlos. Cada media hora y cada vez sean cinco traguitos para que ya puedan estar hidratados todo el rato. Ahora se llegó la hora de conocer a nuestro instructor y de meternos al agua. Tenemos la instructora Fanny que nos va a dirigir cómo nosotros podemos enseñar a nuestros pequeñitos a meterse al agua. Profesora, bienvenida. Gracias. Yo quiero que nos comente cuál sería el primer error que como padres cometemos a la hora de enseñarle a nuestros hijos a nadar. El primer error que cometemos con los padres es inculcarle el miedo. Sí. Esto es un medio totalmente natural. Todos nadamos en el vientre de la madre, o sea que no hay por qué inculcarle el miedo. Hablando de miedo, profesora, yo sufro un poquito con eso porque mi esposo la mete desde chiquitita al agua. Ya me da un poquito de miedo eso. ¿A qué edad se les debe ya sumergir por completo? Mira, en la edad, el mínimo diría yo, mientras más rápido, mejor. Pero el mínimo ya cuando ya está así. Vemos que tenemos aquí una muñequita. La trajiste para que ella pueda mostrar por medio de la muñeca cómo es que se debe sumergir los niños. Exacto. Normalmente los padres hacemos esto. Uno, dos, tres. O sea, esto les entra agua por la nariz. Vamos a mostrar la cámara para que los padres puedan ver. O sea, normalmente hacen uno, dos, tres. Así y le entra agua por la nariz. Lo más recomendable mientras están aprendiendo a estar respiración dentro es uno, dos, tres. Y es recomendable que sea la propia mamá para que le dé esa seguridad al bebé, obviamente, de que va a estar seguro. Exactamente. Los padres son las primeras en traer a la comida. Pero incluso los padres a veces cometemos muchos errores. Ni acuerdo, en mi época de pequeña que los papás llegaban y te tiraban al agua. Y pienso que es un error muy grande. Cuando queremos enseñarle a nuestro hijo a saltar desde el borde de la piscina al agua, ¿cuál sería la forma más recomendable? La forma más recomendable. Aquí tenemos nuestra pequeñita modelo. Ven, ven. Podemos ver precisamente esto. Pero los niños tienen miedo, tenemos que darle la seguridad. ¿Cuál sería este caso? La forma más recomendable en primer momento es sentadito. Sentadito, ok. Y la cabecita siempre es lo primero que va a entrar. Ok. Ok. Después tenemos otra submersión que es la de salvamento ya. Cuando caen por alguna casualidad, algún descuido, caen. Ok. Y ahí les enseñamos a dar la vuelta para que lleguen. Mami. Esa es una de las partes más importantes porque desafortunadamente cuando vamos a la piscina, algún pequeño descuido puede ocurrir exactamente eso. Exactamente. Que nuestro hijo caiga a la piscina por accidente. Es importante enseñarles a cómo voltearse inmediatamente y agarrarse. ¿Cuál sería la edad, por ejemplo, para que nuestros hijos empiecen, por ejemplo, a nadar? Bueno, yo particularmente, mientras más pequeñito, yo soy madre y abuela. Mientras más pequeñito es más traumático para los niños. Claro. Ok. Sin embargo, es recomendable 16, 18 meses en adelante. Y que les demos seguridad, pero señora, madre de familia, padre de familia, nunca, nunca descuida a su hijo. No le quiten ni siquiera por un segundo. Le voy a subirlo cuando esté en las piscinas o en las playas. Un beso muy grande. Más adelante viene el doctor Cotón, que nos va a decir qué precauciones debemos tener para con ellos.